La estrategia de seguridad de los tres órdenes de gobierno en los municipios de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas permitieron la disminución de los índices delictivos durante el primer trimestre del año en comparación al último trimestre del 2017. En la capital michoacana, la incidencia delictiva disminuyó 29.24%, en Uruapan 28% y en Lázaro Cárdenas un 62%. Además, la encuesta nacional de seguridad pública urbana que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía arrojó durante el primer trimestre de este año la percepción de inseguridad que disminuyó en los tres municipios. La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, realiza de manera permanente patrullajes, recorridos de tierra por zonas de difícil acceso, filtros de revisión aleatorios, así como acciones de proximidad social en las 10 regiones del Estado para generar un vínculo de confianza en la población y combatir e inhibir actos delictivos.